¡Feliz cumpleaños, Max! Nunu observó a todos en la sala cantar con entusiasmo. Bueno, todos en la habitación excepto Max, que era el cumpleañero. Y Nat, que parecía estar dividido entre burlarse de la gente a su alrededor y sonreírle como un estúpido a Max. Nunu amaba los cumpleaños. Amaba los cumpleaños, Panich. En particular, eran ruidosos, divertidos y muy cálidos. Y el trigésimo primer cumpleaños de Max no era la excepción. La comida siempre era deliciosa, pese a su frágil salud. Kathleen Panich siempre insistió en cocinar ella misma para los cumpleaños de sus chicos. Y la compañía era aún mejor. Normalmente. ¿No estás pasándolo bien, guapo? Preguntó Fred, envolviendo una mano en sus bíceps. Caso comprobado. Suprimiendo una mueca, Nunu dedicó a su nuevo novio una pequeña sonrisa. Alto, moreno y guapo. Fred era exactamente su tipo. Pero Nunu no podía decir que le gustara demasiado. Habían estado juntos por dos semanas. Pero todavía se sentía incómodo cada vez que Fred lo tocaba. No podía evitarlo. No importaba lo que supiera en su mente. Su corazón todavía no había recibido el memo informándole que no le pertenecía así. Y cada toque y cada beso se sentía como engañarlo. Había sido más fácil con Patrick. Nunu había logrado medio convencerse de que podría llegar a amarlo. Con Fred no podía. Había elegido a Patrick porque le había gustado. Había elegido a Fred porque necesitaba un novio. Porque necesitaba distraer así. Necesitaba disipar cualquier sospecha. Desde la noche de su ruptura con Patrick. Desde que se emborrachó como un estúpido y besó a su mejor amigo. Sí había estado mirando lo raro. Nunu no creía que sí sospechara la verdad. Pero había estado actuando extraordinariamente atento. Como si tuviera miedo de que Nunu estuviera deprimido. Lo peor de todo era que Nunu apenas recordaba vagamente el beso que compartieron. O más bien los besos que compartieron. Porque al parecer cuando estaba borracho no tenía vergüenza. Y no pasaba de aprovecharse de la compasión y bondad de sí. Solo recordarlo lo hacía estremecerse. Nunca creyó que pudiera ser tan patético y desesperado. Pero al parecer lo era. No era lo único que lo preocupaba. Recordaba vagamente haberle dicho algo así antes de desmayarse. Pero sin importar cuánto exprimiera su memoria. Seguía en blanco. Y si le hubiera dicho algo comprometedor. —¿Dulzura? —dijo Fred. Nunu ocultó otra mueca. Fred era un estereotipo andante. A pesar de su estructura musculosa. Él era tan femenino y dramático. Que la primera vez que sí había conocido a Fred. Se había girado hacia Nunu. Y le había dedicado una mirada que decía. —¿Es de verdad? Del lado positivo, Fred no intentó tomar un rol agresivo en lo sexual. Perfectamente feliz de dejar que Nunu tomara el control. Pero incluso, pese a lo inofensivo de Fred, Nunu aún no podía relajarse con él. Relajarse lo suficiente para intentar estar con él. Trató de no contemplar la posibilidad. Bastante deprimente de que sí pudiera ser el único hombre con quien pudiera relajarse completamente. —¿Qué? —dijo Nunu, tratando de sonar atento y entusiasta. Era culpa de Fred no ser sí. Bueno, no era culpa de Fred que Nunu no pudiera evitar compararlo con su amigo y que Fred siempre quedara por debajo. No era culpa de Fred que Nunu fuera una idiota y no pudiera avanzar. —¿No me dijiste que Nat era el novio del hermano de tu amigo? —dijo Fred, mirando abiertamente a Nat. No sabía que fuera gay. ¡Guau! Esta vez, Nunu no se molestó en ocultar la mueca. —¿Cómo es eso importante? —preguntó. —Nuestra sexualidad no nos define. Fred sacudió la cabeza con sus ojos todavía sobre Nat. —Eso es diferente. Es una celebridad. —Ya ni siquiera juega al fútbol —dijo Nunu. —Por favor, deja de mirarlo. Lo último que necesitaba era la atención de Nat sobre ellos. No le agradaba al tipo por algún motivo. Y era, a la vez, uno de los sujetos más observadores que Nunu conociera. —Pero no puedo dejar de mirarlo —dijo Fred sonriendo. Mi hermana es periodista en el Telegraph. Un buen modo de retribuir su hospitalidad. Al menos, Fred tuvo la decencia de hospitalizado avergonzado. —Lo siento —dijo, inclinándose para besar a Nunu. Nunu. Suprimiendo el impulso de empujarlo, Nunu devolvió el beso. No cerró los ojos. Por eso, tenía una vista perfecta de C. riendo por algo e inclinándose a besar el cuello de Yaya. Por eso, cuando C. levantó la vista, sus ojos se encontraron sobre el hombro de Fred. Algo cambió en la mirada de C., un destello de una emoción que Nunu no podía identificar. Nunu cerró los ojos y besó a Fred con más ganas, con la esperanza de sentir algo, cualquier cosa. Pero su necio corazón no se vio afectado, como si no fuera el mismo corazón que la tía locamente cada vez que C. le sonreía, cada vez que C. lo llevaba a Nunu, o cada vez que C. lo atraía hacia sí. Después de la cena, el ambiente de la fiesta se volvió más relajado e informal. Fred se había excusado y retirado. La madre y tía de C. ya se habían ido también, al igual que su hermana Sandra con su marido. Los amigos de Max se fueron poco después de eso, y ahora solo estaban Nunu, Yaya, Nat y los cinco hermanos Vanish. Los hermanos charlaban animadamente, intercambiando insultos ligeros mientras atendían sus cervezas. Como siempre, era muy entretenido verlos, y como de costumbre, C. y Max dominaban el cuarto sin siquiera intentarlo. Max, como el mayor, siempre mantuvo cierta distancia con sus hermanos menores. Era confiable y responsable, con un sentido del humor muy seco, y tendía a ser que un poco agobiante. Poppy, Ford y Fluke, con 18 años, fueron mucho más relajados y con un temperamento suave. De todos los hermanos, sí era el que más se parecía a Max, no en apariencia porque tenían poco en común, además de su altura y con textura musculosa, sino en su forma de ser. Al igual que Max, C. era firme y dominante, aunque lo manifestaba en forma diferente. Mientras que Max te daba una orden fría y simplemente esperaba que hicieras lo que dijo, la pura intensidad en la personalidad de C. hacía difícil mirar hacia otro lado cuando él hablaba, y era difícil no hacer lo que él quisiera. Al menos así era como Nú se sentía a menudo, como una impotente roca atrapada en la gravedad de C., mientras que C. orbitaba alrededor de la preciosa chica acurrucada contra él. Debería intentar ser menos obvio, ¿sabes? Núniu se encogió, lentamente volteó la cabeza y se encontró mirando a un conjunto de ojos cafés, casi idénticos a los suyos, bebiendo su cerveza con pereza, Nat dijo, ¿cuánto tiempo? Núniu miró a su alrededor, estaban a cierta distancia de la discusión entre hermanos, y era poco probable que los oigan. Consideró brevemente fingir confusión, pero sabía que sería inútil, si alguien podía reconocer una mentira, era Nat. El tipo era un camaleón, Nat podía actuar agradable y encantador en un momento, y luego ser frío y grosero enseguida. Pese a conocerlo por medio año, Núniu aún no tenía idea sobre cuál de ellos era el Nat verdadero. Sospechaba que Nat estaba más cerca de ser el verdadero junto a Max. Era diferente con Max, más suave, más cálido y más abierto. No te molestes en negarlo, dijo Nat. No iba a hacerlo, dijo Núniu. Entonces no eres tan tonto como te ves. Núniu la dio la cabeza, mirando a Nat con curiosidad, pero no podía leerlo. ¿Por qué me odias tanto? La expresión confundida en el rostro de Nat era perfecta, pero Núniu no se la creía. Una aversión inmediata y tan intensa no aparecía sin ningún motivo. ¿Odiarte? Repitió Nat. ¿Por qué te odiaría? Casi no te conozco. No lo sé, ¿por qué no me cuentas? Dijo Núniu. Nat sonrió, la sonrisa volviendo sus facciones casi etéreas. Gracias, realmente era extraordinariamente hermoso. Agradable cambio de tema, Chahuarín. Así que, ¿cuánto tiempo has estado prendiendo velas por tu heterosexual mejor amigo, barra hermano? Núniu no respondió. Mmm, dijo Nat, sus ojos estudiando a Núniu evaluadores de agudos. ¿Por qué no se lo dices? Espera, no, no respondas, ya sé. Tienes miedo de malograr tu amistad. Eres tan predecible. Nat trae otro paquete de seis de la nevera. Max pidió desde el lado contrario de la habitación. Me veo como el chico del delivery, dijo Nat, la expresión burlona que dirigió hacia Núniu, divirtiéndose en una sonrisa cuando miró a Max. Max le devolvió la sonrisa. Te ves como mi novio. Ve a buscarlas. Estoy herido, Nat señaló. Por eso, Núniu irá contigo, bebé, dijo Max. Nat hizo un puchero y Max rió. Tenían una dinámica rara, esos dos. No podrían ser más diferentes. Max era responsable y maduro. Y Nat, que a menudo parecía un malcriado sinvergüenza, pero de alguna manera funcionaban. Encajaban. Nat encaró hacia la cocina y Núniu lo siguió a regañadientes. Podría arruinar nuestra amistad, le dijo. ¿Qué? Nunca he visto a nadie más unidos por la cadera que a ti y así. De hecho, no, no, bueno, lo he hecho. Pero, ¿conoces a Ya y a mi hermano adoptivo, Fertz? Núniu frunció el ceño. ¿Seguro? ¿Qué tienen que ver con nada? Sé que son buenos amigos, todos lo saben. Su amistad fue bien documentada por la prensa. Ya no son solo amigos, dijo Nat abriendo la nevera. Fertz nunca pensó en Ya de esa manera. Pero cuando se dio cuenta de que ya había estado cargando una vela por él durante años, no cambió mucho las cosas. Hubo algo de drama porque Fertz es un idiota. Pero ahora están felices. Sí es hétero, dijo Núniu. Todos son héteros, hasta que ya no lo son, dijo Nat con aire aburrido. Max no es exactamente gay, tampoco la atracción está allí o no lo está, y las etiquetas tienen poco que ver con eso. Sí, no se siente atraído por mí. Núniu estaba orgulloso de lo tranquila que sonaba su voz. Sé eso, sé eso a ciencia cierta. Nat lo miró. Sí, quizá, él realmente parece verte como a un hermano. Núniu no sabía por qué esas palabras le dolieron. No era nada que no supiera. Tal vez una parte suya había estado esperando que Nat no estuviera de acuerdo. Dios, Nat tenía razón, realmente era un estúpido. Puede que no recordara mucho de la noche en que besó a sí, pero sí recordaba sí riendo de ello y burlándose de él con buen humor. Sí no se sentía atraído por él en lo absoluto, no había duda al respecto. Así que no hay punto en decirle, logró decir Núniu. Él la ama, es feliz con ella y si se entera, solo sentiría lástima por mí. Nat tenía una expresión extraña en su rostro. ¿Qué? Sacudiendo la cabeza, Nat señaló el paquete de seis en la nevera. Coge esto y vámonos. Núniu hizo lo que le dijo y siguió a Nat fuera de la cocina. El paquete de cerveza se sintió mucho más pesado de lo que debería, mientras veía a Nat ir hacia Max y besarlo. Luego de un momento de sorpresa, Max jaló de él hacia abajo hacia su regazo y le devolvió el beso. Sus hermanos aullaron como lobos, sonriendo. Yaya dijo algo y besó a su novio también. Núniu desvió la mirada. Sus ojos frenaron de nuevo en Nat, quien se veía sonrojado, bien besuqueado y feliz, mientras que contemplaba a Max. Una sensación ácida ardía en la parte baja de la garganta de Núniu. Nat lo miró, y para su sorpresa de Núniu, pudo ver algo similar a la comprensión y la compasión en los ojos de Nat. Con la garganta mortificadamente cerrada, Núniu se adelantó y dejó el paquete de cervezas a los pies de Max. La vida es algo divertida, ¿no es así? Nat dijo en voz baja, de su lugar en el regazo de Max. Te da algo y te quita algo. Max miró a su novio con una leve arruga entre sus cejas, antes de sonreír. Te estás volviendo más sabia cada momento. Sonriendo, Nat dijo, la sabiduría de tu avanzada edad debe estar pegándoseme. Debe ser, dijo Max, antes de morderse el labio inferior. Nat suspiró e inmediatamente abrió sus labios para darle un beso a Max. Consíganse una habitación ustedes dos, dijo sí con una carcajada. Viniendo de ti suena bastante curioso, Romeo, dijo Ford. Al menos no soy un triste yuyo como tú, dijo sí, besando a Yaya en la sien. Núniu nunca consideró que fuera posible sentirse tan solo en una habitación llena de gente que le agradaba. Nú, sí dijo de repente, ¿estás bien? Sí, dijo Núniu sin mirarlo. Solo tengo que irme, recordé algo importante que papá me pidió que hiciera. Sentía la mirada de Nat sobre él. Después de decirle adiós a todos, Núniu se encaró hacia la puerta. No lo sorprendió que Nat lo siguiera. No le digas nada, dijo Núniu poniéndose la chaqueta. Por favor. Cruzando los brazos sobre el pecho, Nat se apoyó contra la pared y lo miró. ¿Sabes qué? Dijo con suavidad. ¿Quieres mi opinión? ¿Tenía otra opción? Dímelo. ¿De verdad piensas aguantar y sufrir en silencio durante toda tu vida, viéndolo casarse y tener hijos con ella? ¿De verdad? Eso es simplemente triste. Vete o dile que lo quieres. En el peor escenario, su amistad se vuelve tensa y muere mejor antes que después. No tienes nada que perder. Nat se burló. Y no te engañes. Lo vas a perder de todas formas cuando finalmente te enfermes de verlo con otra persona. Ladeando la cabeza, Nat dijo suavemente. ¿Ya lo sientes, verdad? La amargura, los celos, la fealdad. Núniu tragó saliva y apartó la vista. Quería negarlo, pero no pudo. No le gustaba la persona en que se estaba convirtiendo. Alguien que constantemente mentía para ocultar sus sentimientos. Alguien que se colocaba una sonrisa cuando sentía ganas de golpear gente o acurrucarse y llorar como un bebé. Alguien que se sentía enfermo y amargado al ver a la persona que amaba ser feliz. ¿No se supone que el amor fuera desinteresado? Él era mejor que esto. ¿No lo era? Núniu miró a Nat. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué eres tan amable de repente? Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Nat. No estoy siendo agradable. Para ser honesto, me resulta hilarante que todas las personas, que de todas las personas, miró por sobre el hombro de Núniu. Presumiblemente a Max y su expresión se suavizó y se tornó cálida. Estoy intentando ser una mejor persona. Todavía es un trabajo en progreso, pero resulta más fácil ser una mejor persona cuando eres feliz. Volvió a mirar a Núniu. La amargura y los celos son mis viejos amigos. Confía en mí. Cuanto más tiempo los conozcas íntimamente, más feo se pone. Minimiza las pérdidas ahora. Núniu abrió la puerta y se fue sin decir una palabra. Afuera, una fría ráfaga de viento de noviembre sopló su cara, mordiendo en su piel y haciendo a sus ojos aguarse. Te ves terrible, Núniu. Núniu levantó la vista de la taza de té que estaba sosteniendo. Su madre lo miraba especulativamente. Ella ciertamente no se veía terrible. Como de costumbre, ni un cabello estaba fuera del lugar. Su larga melena rubia perfectamente peinada. No he dormido bien, admitió Núniu. Había pensado en las palabras de Nat toda la noche. No había llegado a ninguna determinación y su propia indecisión lo frustraba. No me sorprende, dijo Bárbara, dedicando una mirada penetrante a su marido sentado al otro extremo de la mesa. Tu padre no entiende que todavía eres un hombre joven que necesita un horario normal de trabajo y descanso. No lo mimes, Bárbara, Mark dijo con frialdad, sin levantar la vista de su periódico. Difícilmente es un niño, tiene 22 años y es momento de que asuma alguna responsabilidad en los negocios de la familia. Si conocieras a tu hijo en lo absoluto, sabrías que no está interesado en el negocio familiar, Bárbara replicó. Es parte de esta familia, dijo Mark, y lo lamento cada día, murmuró Bárbara lo suficientemente alto como para que Mark la escuchara. Mark solo levantó una canosa ceja, sus afilados ojos haciendo una pausa en su esposa antes de establecerse en su hijo. Núñu se enderezó en su silla. Mark no dijo nada por un momento, solo observándolo en silencio. Núñu, estaré en el palacio de Wetzmeier hasta la tarde, dijo al fin. Estoy seguro de que puedes manejar la reunión con Richard, sin mí. Núñu intentó y fracasó en reprimir una mueca. Las negociaciones comerciales nunca fueron su punto fuerte. Y Richard, el multimillonario dueño de las industrias, su pamoncón, no era un hombre fácil de tratar. Bárbara dijo, No pongas esa cara, querido. Tendrás arrogas prematuramente. Volteando hacia Mark, arremetió. No puedes decirlo en serio. Ese hombre es un criminal. Núñu no debería tener que lidiar solo con él. Generalmente, Núñu odiaba los cuidados despóticos de su madre. Pero esta vez, les daba la bienvenida. No tenía el estado de ánimo para enfrentar a Richard, ahora. Sin embargo, Mark no se dejó intimidar. Núñu debe aprender a lidiar con esa clase de hombre sin tenerme sosteniendo su mano. Además, Núñu es amigo de su hijo. Eso debería ser todo más fácil. Bárbara rió. Eso demuestra lo despistado que eres. James es un chico dulce, pero se parece muy poco al criminal de su padre. Supa Moncón no es un criminal. Es uno de los hombres más prominentes de Europa. Bárbara resopló. Tiene negocios con la mafia italiana y rusa. Todos lo saben. Hasta que se demuestre lo contrario, solo es un rumor malicioso, dijo Mark. Y deja de interferir en los asuntos de negocios. Ellos no te conciernen. Todo lo concerniente a mi hijo me concierne. Estoy seguro de que Núñu no estará de acuerdo con eso. ¿Núñu? Sí, dulzura. Dile a tu padre que tu madre tiene razón. Núñu deseaba poder taparse las orejas con las manos y pretender que eso no estaba sucediendo. Miró de un padre al otro. Sintiendo desasosiego, comprendió que ya no sentían absolutamente ningún afecto. El uno por el otro. Solían hacerlo, pero ahora ya no quedaba nada, salvo hostilidad y amargura. No quería ser como ellos. No quería convertirse en ellos. Me tengo que ir, dijo Núñu y se paró. Ignorando a sus padres, salió de la habitación, salió de la casa y se metió en su automóvil. Sabía que era el día libre de sí. Probablemente aún estaría en casa de Max, tal vez incluso dormido. No era lo ideal, pero no podía esperar más. Si lo hiciera, podría perder los nervios. Quizás, la verdad destruiría su amistad. Tal vez, probablemente, seguía siendo mejor amigo que imitar el ejemplo de sus padres y convertirse en una persona amargada viviendo una mentira. No podría, no lo haría. ¡Gracias!